El raro anillo de compromiso en forma de pera de la princesa Sarlín que casi no usa guión tan elegante La princesa Sarlín, de 43 años, se casó con el príncipe Alberto, de 63, en 2011 después de que él le propusiera matrimonio en 2010 con un anillo de compromiso totalmente único. Sin embargo, la princesa real casi nunca lo usa. No es frecuente que los fanáticos vean a la princesa de Mónaco luciendo la enorme joya en su dedo, pero se la pone en grandes ocasiones. El impresionante anillo incluye un enorme diamante talla pera de tres quilates flanqueado por diamantes más pequeños en arreglos triangulares. La pieza fue elaborada por el joyero parisino Reposi, un nombre líder en joyería artesanal. El anillo de Sarlín está hecho a medida, lo que lo convierte en un diseño completamente único. El bling en forma de pera es ciertamente único entre los círculos reales. El costo del anillo nunca ha sido revelado, enfatizando la privacidad del anillo de Sarlín. La princesa generalmente sólo usa el anillo en eventos formales junto a su esposo. Fotos ocasionales en Instagram muestran el anillo de Sarlín. La fan real arroba habla el Farouk y dijo, impresionante. Muy elegante. Otra fan, arroba Juliahuel2015 escribió, que look tan genial. La razón por la que la princesa de Mónaco no usa el anillo a menudo es un misterio, pero no le faltan piezas glamorosas y costosas para usar. Una de las piezas de joyería más notables que posee la princesa es un collar especialmente diseñado por la joyería Tabá, con sede en Meirut. Conocido como el collar Infinite Cascade, diseñado para imitar las ondas del agua, la princesa usó la pieza para las celebraciones de su boda. El joyero Tabá dijo, sus configuraciones individuales aseguran un brillo delicado, y un brillo cálido cuando captan la luz. La princesa también tiene una gran variedad de costosos aretes de diamantes. Un par de los aretes favoritos de la princesa son de Van Cleefs y Arpels, conocidos como los aretes del océano. Un rastro de diamantes desciende hasta un arreglo circular, rematado con un zafiro azul en la parte inferior. Las piezas fueron encargadas por su esposo, y son algunas de sus prendas más usadas. Gran parte de las joyas de la princesa Sarlene tienen un tema relacionado con el agua, ya que compitió por su Sudáfrica natal en los Juegos Olímpicos antes de la vida real. En julio de 2011, Sarlene y Albert se casaron y las celebraciones de la boda fueron épicas, y se llevaron a cabo durante tres días. Las nupcias comenzaron con un concierto el 30 de junio de los rockeros clásicos de Eagles. Luego se llevó a cabo una ceremonia civil el 1 de julio y luego el 2 de julio, Sarlene y Albert se casaron en una ceremonia católica romana en presencia de celebridades mundiales y varios jefes de estado. Sarlene y Albert se casaron en uno dio. La CIDATE Evangelia La CIDATE DE LAPE La CIDATE DE LA IB têm seu corazón en uno dio. Sarlene y hartasokulados en uno dio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video